Buenas noches. Trabajar por una causa, no por el aplauso. Y vivir la vida para expresar, no para impresionar. Esa es parte de la filosofía de la multimedallista mexicana Brenda Osnaya. Dicen que las penas son parte de la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos de alguna manera enfrentamos distintas dificultades. La diferencia está en cómo las manejamos. Este es el testimonio de vida de Brenda Osnaya. Un ejemplo que frente a la adversidad, una buena actitud te puede guiar a lo imaginable. Brenda, de 24 años, de Monterrey, Nuevo León, México. Es una joven alegre. Ama la vida. Es unida a su familia. Apasionada en aprender. Le encanta viajar. Es deportista y nada parece detener su objetivo. Soy una persona intensa, valiente y soy fuente de amor. Su carrera deportista comenzó desde niña. A los ocho años descubrió el patinaje de velocidad sobre ruedas. Desde chica era muy competitiva. Siempre me gustaba ser la número uno en todo. Para subirme a la camioneta antes que mi hermano, para bañarme, para todo me gustaba ser la número uno. Su habilidad y dedicación la convirtió en campeona nacional en México. Llegué a representar a México en campeonatos centroamericanos, en panamericanos de clubes. Y llegó un momento en donde yo ya tenía nivel para poder ir a un mundial. Brenda iba rumbo a una competencia selectiva cuando surgió el accidente que casi la lleva a su muerte. El 8 de septiembre del 2010, yendo rumbo a la competencia para ir a mi primer mundial, el chofer se queda dormido. Nos pasamos al otro lado de la autopista y chocamos de frente contra otro carro. Y de este accidente, una fractura de columna, lesión medular completa, la cual por el momento me tiene en una silla de ruedas. Nunca pierdo la esperanza de volver a caminar otra vez, pero fue algo que cambió por completo mi vida, ya que después del accidente no solamente fue dejar de caminar, sino que todas mis actividades cambiaron. Primero Brenda aceptó su nueva realidad con la actitud, vamos a la recuperación. No dejó que el sufrimiento la alejara del mundo, y mucho menos la mantuviera postrada para siempre en una silla de ruedas sin alternativas. La natación, que fue parte de su rehabilitación, despertó inmediatamente su competitividad, y a los tres meses del accidente ya estaba entrenando para practicar alguna disciplina. Brenda continuó su trayecto de atleta ajustando con su nuevo estilo de vida. Ella compite con el cuerpo y gana con el corazón. Soy la primer representante latina en el deporte de paratriatlón. Esta disciplina de distancia incluye tres pruebas. Natación de 700 metros. Segundo es montar en bicicleta 20 kilómetros utilizando triciclos o bicicletas, o silla de ruedas de bici o con una guía. Y tercero, una carrera a pie de 5 kilómetros. Son seis categorías de acuerdo a la naturaleza de sus condiciones físicas. Específicamente para la discapacidad de Brenda, su trayecto incluye natación, ciclismo, y en vez de correr, ella usa una silla de ruedas de pista. El paratriatlón se llevó a cabo como un primer evento paralímpico en Río 2016. Una de las grandes metas de Brenda es llegar a los paralímpicos en Tokio 2020, representando a México. Brenda Osnaya ha viajado el mundo destacándose en su disciplina, pero además de competir, toca almas a su paso. Mañana, en la segunda parte, adentramos en su mundo como conferencista, en lo cual también se destacó durante su visita aquí en Orlando. Vivir tu vida auténticamente, buscar tu propia felicidad y quererte tal como eres. Esa es una de las frases motivacionales de la atleta conferencista mexicana, Brenda Osnaya, que aprovecha sus viajes deportivos para hechizar con su encanto. Brenda Osnaya es una mujer extraordinaria. Es un ejemplo de lo importante que es valorar la vida hoy. Ella ha superado el accidente que le cambió su vida. Yo me siento una persona muy afortunada porque he tenido 17 años de mi vida, tuve la oportunidad de vivir como una persona convencional. Y 7 años de mi vida, yo tengo 24 años, he tenido la oportunidad de vivir dentro de un sector, que es el sector de las personas con capacidades diferentes. Tres veces después del accidente que cambió su vida, Brenda continuó su trayectoria como atleta de alto rendimiento, siendo la primera representante latinoamericana en el deporte de paratriatlón, lo que la ha llevado a viajar el mundo. Mi primer viaje al viejo continente fue el año pasado, en 2016, que fue para mi campeonato del mundo, que fue en Rotterdam. También he tenido la oportunidad de venir mucho a Estados Unidos y para mí es muy especial el hecho de no solamente estar en el lugar, sino conocer las costumbres, a las personas como son, y es mágico cada que voy a competir y conozco un nuevo lugar. Para mí es un regalo de la vida. Su espíritu de valentía para seguir compitiendo y viviendo el hoy también la han inspirado a prepararse profesionalmente con estudios diplomáticos y esta combinación ha sido su motor para compartir su filosofía de vida. Yo hace cinco años conocí una historia. El accidente automovilístico se fracturó la columna vertebrata. Muy bonito como tener estas oportunidades. Gracias a mi actitud, pues se han ido dando. Y actualmente tengo 60 conferencias motivacionales en diferentes sectores de la sociedad. Y mis logros me han abierto otras puertas, las cuales conocer embajadores, conocer a los consulados. Por ejemplo, acabo de conocer al cónsul aquí en Orlando. Yo creo que mucho de mi fuerza viene de mi familia. El valor de la familia es muy importante y siento que el valor de la familia radica en que cada uno de los miembros de la familia cumpla con el rol que le tocó dentro de la familia. Ser hijo, ser padre. Y la familia es un equipo que te apoya a construir tus sueños. Y yo creo que los sueños son el combustible del día a día y son las metas que tenemos en la vida. Mucho de mi fortaleza y mucho de la persona que soy hoy en día es gracias a mis padres y a la solidaridad de mi hermano que siempre me han apoyado en todo lo que yo quiero. Brenda Aznaya viaja, compite, da conferencias, ama a su familia y vive la vida al máximo. Yo siento que la vida es un barco y cada quien es el capitán de su barco de vida. Mi barco de vida se llama Nada es Imposible. Es color blanco como la espuma del mar. Está construido a base de fe, esperanza y sobre todo actitud positiva. Y siempre digo que la mejor tripulación que puedes encontrar en tu barco de vida es tu familia. Claro que hay amigos que se han ido subiendo al barco. Vamos rumbo al puerto de la felicidad. Brenda Aznaya nunca pierde la esperanza de reencontrar la movilidad de sus piernas y volver a caminar. Y con su actitud sé que lo logrará. Como atleta de alto rendimiento siempre está a la búsqueda de auspiciadores para sus equipos, gasto de los viajes a las competencias. Y si usted te quiere ayudar o contratarla como conferencista pueden comunicarse con su padre y manejador en el correo electrónico Gracias Brenda por compartir tu bella historia. Buenas noches.